¿Cuáles son las preguntas en el que te plantean un ejercicio? Son, sin duda, de los momentos más valiosos de la prepa, porque son momentos en los que estás solo frente a un profesor, frente a una persona que tiene un conocimiento mucho más vasto que el tuyo y que de verdad va a poder ayudarte a mejorar en tu manera de expresar tu razonamiento. Y son de verdad los momentos en los que más desarrollas esto que es tan importante en la prepa, que es este espíritu crítico y esta capacidad de poder articular ideas de una cierta manera. Y sin duda las calles son de lo más valiosos de la prepa. Sí, yo creo que es el momento perfecto, o sea, es el momento en el que más vas a aprender, porque si te dan tu examen con tiempo, pues vas a poder prepararlo muy muy bien y buscar todos los matices que más te interesen. Y si lo tienes en el momento, pues aprendes a trabajar rápido, pero en todo caso, una vez que tú has acabado de exponer tu trabajo, hay un momento en el que hablas con el examinador, en el que se convierte casi como una clase particular, porque ve tus puntos débiles y ahí es cuando más aprendes porque te ayuda a ti en tus problemas particulares y, por ejemplo, para los siguientes exámenes ayuda muchísimo porque ves si sabes construir tu trabajo o no. Y pues siempre es la ocasión de, pues eso es casi como una clase particular, el final de cada call.